buenas tardes amigos como siempre esperando que se encuentren bien están aprendiendo cosas más cada día usen el ronario que te guste el vídeo ojalá y mezclan y compartas y te suscribas bueno amigos me trajeron este ventilador de la marca ben cool es un chico y a un capacitor de 3 micro faradios bueno me comenta el cliente que no enciende no prende no hace nada vamos a conectar la corriente está conectado vamos a buscar el selector de velocidades como logran ver no gira las aspas y no hace nada el primer tips para probar porque no prende es checar el cable si este cable va por aquí va por aquí y llega a esta parte uno un pedazo son dos cables uno va al selector de velocidades y el otro va directamente a la bobina que sería el neutro si ese neutro está con este capuchón yo aquí la mocha el capuchón para hacer la prueba aquí ya veo el aluminio que está dentro del capuchón simplemente agarramos el cable de alimentación porque casi siempre hay falsos en el cable vamos a tocar un extremo aquí de la clavija en un cable que va directo al selector de velocidades le quitamos tantito plástico ahí le retiramos tantito plástico ahí se ve el cobre con el multímetro en escala de continuidad tocamos la clavija y un extremo aquí donde les mencioné si tenemos continuidad cero o sea este lado de la clavija si funciona el otro extremo sería la otra parte donde tiene el capuchón donde le rompí la parte de arriba vamos a tocar entonces si tenemos continuidad cero el cable no es el problema entonces 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 puede que se le haya reventado el fusible térmico bueno miren aquí en esta bobina y como vamos a encontrar el fusible térmico aquí adentro hay veces que nosotros queremos cambiar este fusible y que es lo que tenemos que hacer tenemos que quitar los hinchos todo y buscar el fusible que está escondido ahí ese fusible ven el cable negro que le mencioné este sí que va hacia adentro bueno ahí por dentro va el fusible en este mismo cable sí bueno pero si tú no quieres desarmar nada de esto no quieres batallar decir ingat rompí todo ya lo eché a perder la bobina bueno vamos a hacer esta prueba y vamos a retirar este capuchón ya está retirado con el caimán tocamos un extremo aquí el otro lo tenemos acá este sería es el capacitor muchos ya saben muchos no es el capacitor le salen dos cablecitos uno blanco y uno gris blanco y gris bueno vamos a quitarle tantito plástico a los cables donde podamos apreciar el cable interno a los dos recuerden desconectado el ventilador ahí ahí ya tenemos los cables pelados ven ya se les ve el cobre adentro bueno el alambre sí bueno de ahí lo que toca hacer amigos vamos a conectar el ventilador y vamos a ponerlo en cualquier velocidad en la uno o en la dos o en la media tenemos el caiman aquí en el cable negro de la alimentación donde checamos que va directamente a la bobina recuerden que les mencioné que el fusible vaya adentro verdad el otro cable va al selector de velocidades aquí está adentro aquí el mismo cable bueno entonces vamos a conectar el cable de la corriente esto es para verificar si solamente se dañó el fusible con esta prueba si gira el ventilador es que el fusible está dañado y se levantó se reventó por temperatura posiblemente mucho polvo los bujes están medio amarrados está trabajando forzado y hay que checar bujes y la flecha que no están rayados están rayados hay que cambiarlos bueno vamos a tocar cualquier cable el gris o el blanco del capacitor y cuidado con no tocar ustedes con la mano la punta vamos a tocar cualquier cable el blanco no más no gira y vamos a tocar el gris y tampoco gira vamos a otra velocidad vamos a ver vamos a ver hacia dónde giro tiene que girar sentido horario si está girando sentido horario en el cable gris y en el blanco esta gira sentido anti horario o sea hay que saber dónde lo vamos a colocar aquí lo ocuparíamos colocar en el gris pero vamos a ver las velocidades esa es la velocidad como que una velocidad parece que no sirve o no lo estoy dando bien a ver es una velocidad vamos a colocarle la perilla si ahí están me faltaba más fuerza en las manos ahí está una velocidad otra y la tercera bueno aquí notamos que el fusible se reventó pero debemos de saber si fue por mucho polvo o a veces que se les cae el ventilador se les golpea y levanta un amperaje alto y reviente el fusible y no está dañado nada absolutamente nada pero si está trabajando tu ventilador amarrado o sea ya forzándose crea una temperatura a más de 130 grados y es cuando revienta el fusible estos fusibles tienen una nomenclatura y tienen a 130 grados máximo bueno y soporta dos amperajes dos amperes bueno pues vamos a ver qué es lo que tiene este ventilador vamos a ver si los buje la flecha todo está bien bueno aquí le quitamos la rejilla de adelante lo primero que vamos a hacer es girar el aspa con la mano hacia adelante y hacia atrás bueno aquí yo veo que se siente suave pero tenemos que quitar el aspa para sentir la flecha directamente el eje al girarlo vamos a quitarle la tuerca que tiene aquí ya que cuando le damos con el aspa pues no ocupamos mucha fuerza ya cuando le damos con la mano aquí ya se siente si le estamos ejerciendo mucha fuerza o no aquí con los puros dedos miren tantito y no tiene nada de que se atore se amarre nada vamos a hacerle hacia arriba hacia abajo hacia los lados a ver si hay algún juego así así se siente como un clic clic bueno vamos a destaparlo todo y mirar si en el eje se ve marcado el buje ya que si se ve que está marcado el buje en el eje es que este buje está gastado o si en la parte de atrás se ve marcado es que el buje de atrás está gastado bueno ya tengo el puro motor vieron que si prendía verdad ahorita lo vamos a abrir pero al momento de abrirlo esta parte del eje si logran ver esta parte casi siempre cuando sacamos el buje sacamos esto se lo lleva y raspa el buje si bueno que vamos a hacer vamos a conectarlo a la corriente vamos a hacer que funcione ahí está dando vueltas y vamos a utilizar una lija esta para que cuando saquemos el eje no raye el buje si vamos a darle todo lo que es la flecha así este es un tips para que no vayan a rayar el buje que tiene ahí o cuando le van a dar servicio a un ventilador que le digan eh puro servicio tenga lo que tenga porque hay clientes que son así quiero puro servicio bueno yo les recomiendo lijar siempre esto porque hay veces que cuando sacamos el eje para lubricarlo y todo rayamos el buje bueno ya de ahí vamos a desarmarlo y ver los bujes y todo a ver en que estado se encuentra bueno aquí ya desarmamos el motor miren ahora si podemos sacar la tapadera suavecito sin dañar el buje si queremos darle puro servicio si como logran ver aquí el esta parte de adelante ven todo esto negrito es donde esta tallando el buje al girar ven esta parte obviamente aquí no se ve todo negro aquí si posiblemente aquí esta tallando lo que es el buje y ese buje hay que sustituirlo no se siente juego ni nada pero yo les recomiendo que lo cambien si bueno posiblemente esta es la falla que tiene este ventilador porque se revento el fusible osea levanto temperatura porque miren mucho polvo que digan ustedes no tiene si posiblemente se les haya caido también y no me comento el cliente y levanta temperatura amperaje y se revienta bueno entonces aquí lo único que tenemos que hacer amigos ya cambiar el buje y si no sabes como colocar el fusible térmico aquí abajo te dejaré un enlace de como coloco los fusibles aquí viste el puente que hice con ese puente que hicimos puede trabajar el ventilador pero ya va a trabajar sin protección ya cuando se vuelva a calentar no se va a proteger ya va a pasar que la bobina se va a estar calentando y vaya al momento que deje de funcionar y la verdad pues hay veces que hay partes de plástico que se sobre calienta se derriten por la misma temperatura de la bobina cuando se amarra el ventilador me ha tocado en un ventilador man de piso de plástico que se amarró el ventilador pero tenía puenteado el fusible hacia un puente y nunca se apagó se cortó ni un alambrito se quedó prendido detenida las aspas que pasó como el aspa de plástico y el eje de fierro pasó que estaban así y el aspa se fue escurriendo de lo mismo caliente que estaba la flecha si hay que tener cuidado en eso bueno es todo lo que les puedo comentar sobre porque se revienta el fusible bueno ojalá y te haya gustado el video metes tu like te suscribas amigo